Música Hola Tano, bueno acá ensayando un saludo de cumple desde la distancia Felices 50 hermano, sos lo más Estremos re feliz cumple Tano, muy feliz cumple, espero que estés pasando muy bien Bueno amigo, te mando un beso enorme, muy feliz cumple Hola Esteban, bueno, hoy es tu cumpleaños, acá desde Benavides, te habla Vidrio, te desea muy feliz cumple, que la pases genial Pero cuña, feliz cumple, vamos que 50 no se cumplen todos los días Hola Tio, te extraño mucho, espero que la pases muy bien y feliz cumple, te amo Feliz cumple BC Feliz cumple, Aloya, casi amigos somos Feliz cumple, Julio, te amo, te amo mucho Te quiero mucho, cuña de Capital, aguante los cuacters Feliz cumple Esteban Feliz cumple Esteban Feliz cumple Tio, que pases un hermoso día Feliz cumple, que pases un hermoso día Vas a recibir seguramente muchos saludos porque la gente te quiere mucho pero creo que este saludo va a ser muy especial Que los cumpla Esteban, que los cumpla feliz Muy feliz cumple y un beso enorme Junio, muy feliz cumple, te quiero mucho Chau, espero que la estés pasando lindo Y bueno, no tengo más que decirte feliz cumpleaños Mi familia te ama, yo te quiero mucho Y saludos amigos Te mando un beso enorme Hola Esteban, feliz cumpleaños Yo te quiero mucho, todos te quedan muy mucho Y disfrutaste 50, beso Feliz 50 Esteban, te quiero mucho Besos, chau Besos, chau ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! ¡Mañana! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola Esteban! ¡Y Guantano! ¡Vos sos 49 plus 1! ¡Chao! ¡Chao culo! ¡Ja, ja, ja! Te mando un abrazo grande, que tengas tu mejor noche Y que bueno, sabés que nosotros estamos siempre Te mando un beso Y que la pasen linda ¡Chao! Bueno, querido amigo Te quiero mandar un feliz cumpleaños En tus 50 años Que nada, te quiero mucho Te mando un beso enorme Feliz de 50 Pasar a Lindo Nos encantaría a todos estar acá Allá Pero bueno, estamos desde acá con el corazón ¡Chao, Tanito! Hola Esteban, ¿cómo te va? Más bien que me conocís Hoy es 22 Domingo 22 de abril Estamos en mi casa Feliz cumpleaños Espero que disfrutes mucho este día con tus amigos Que yo quería estar pero bueno, no se puede ¡Chao, Tanito! Espero que la pases muy lindo, te extraño Bueno, yo también, te quiero mucho Espero que esta fiesta sea muy linda, muy divertida Con tus amigos Y bueno, me encantaría estar ahí con ustedes Para disfrutarlo Pero bueno, desde acá te tenemos siempre presente Bueno, felices 50 y por 50 más Bueno, gordo querido, ¿cómo estás? Esperemos que la estés pasando muy bien En este día tan especial 50 añitos Bueno, te queremos un montón, lo sabés Bueno, te saludamos desde acá A la distancia Con ganas de estar ahí con vos compartiéndolo Pero bueno Así son las cosas, lamentablemente Bueno, besos gigantes Que la pasen bien Y sabés que siempre estamos ahí con vos Feliz cumple, papi Que amos a los planetas Papi, papi I love you Bueno, cabeza ¿Qué decirte, no? 50 Tacincuen ¿Cómo lo querés decir? Bueno, no hace falta que te digas lo mucho que te quiero Y bueno Pasala hermoso Me encantaría estar ahí Pero bueno Besos a todos Especial a vos Tacincuen Sos un grande Gracias Gracias por todo lo que me das Por la felicidad De tenerte como hijo Un beso enorme Y felices 50, Esteban Un beso enorme Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Chau, chau 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 Lost my time, my life is gone in on Lost my time, my life is gone in on Lost my time, my life is gone in on Bienvenidos, los coloqué porque cada uno de ustedes tiene una particularidad para lograr el robo más grande del siglo Vosotros no los conocéis, no quiero nada de nombres, ni preguntas personales, ni por supuesto relaciones personales Nah, puta madre, loco Nuevamente, no puedo ver nombres, ciudades, colores, números Colorado 32 Profesor, yo segunda docena Yo, río de janeiro Starbucks Vamos a elegir ciudades, ciudades, Paraná, Lecochea, Denver ¿Qué Denver? Isabela, Platy González, Metá, París Yo Hilton Ok, Hilton Profesor, ¿cuál es el objetivo? Probaremos la casa del Dano de moneda y timbre, que por cierto, nunca funciona El objetivo es complejo Él está casado con una mujer policía ¡Gracias! 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 FURA ¡Gracias! ¡Gracias! Respectora de bolillos, identificación. Señora, soy Lili. Identificación. A la pared. Ok, vale. Esta casa es un fuerte, por lo tanto la incursión será difícil. Profesor, entramos por el techo. ¡Entras por el techo, joder, gilipollas, por el techo! ¡Coño, hostia! La casa cuenta con una red de cámaras en circuito cerrado, que compró Dani con un grupón. ¡Entras por el agua, tía, joder, coño, por el agua! Por el agua es imposible. El perímetro está custodiado por dos cocotrilos y un tiburón hidráulico, que se lo compró a Rubén Santuriano. ¿Por qué no hacemos un agujero? Reentramos uno por uno en un agujero, así, uno por uno en un agujero, y después reventamos el agujero. Nadie se va a dar cuenta que entramos por ahí, y listo, acá no ha pasado nada. Ahí va. Por la puerta. ¿Y cómo vamos a entrar por la puerta? Tengo la llave. Porque soy la hija. Ay, ¿qué tenés? ¿Un Audi también? Sí. Se da la noche del 5 de mayo. No, yo no puedo, tengo que instalar un piso. Acá, yo no tengo nada que hacer. Silencio. 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 Silencio, silencio, por favor. Es que no me tienen paciencia. Ah, no, no, filmo una mierda, eso del chavo. Será la noche del 5 de mayo, porque están todos festejando. ¿Qué dijo? Festejando. ¿Qué dice? Festejando. Che, podemos hablar en gallego, porque no entiende una mierda. Y no, tío, si yo no leo, todo conmigo. ¡Fuerza, tío, joder, fiela, hostia! Ahora, empieza el matriarcado. Yo soy la puta ama. Señores, el plan es perfecto. El 5 de mayo por la noche, daremos el golpe. ¿Y lo veo? Necochea, quiero que sepas que mi tío ya sabe que estamos tramando algo. Pero aún no tiene ni idea sobre el atraco de su casa. Así que creo que este atraco va a salir de coña. Aunque él me ha hecho unos comentarios que me han dejado flipando, tío. Yo no sabía qué más decirle cojones. De igual manera, tenemos luz verde para el 5 de mayo. Teniente Cohen, confirmado. El atraco es el 5 de mayo. Y si yo muojo de partizano, tú me debí sepelir. Que sepeliré la suya montaña. Bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Y sepeliré la suya montaña. Sotto l'ombra de un bel fió. 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 Música Sotto l'ombra de un bel fió. Sotto l'ombra de un bel fió. Música 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 Música